Ya no quiero saber de estrés, viviendo un día a la vez, pero sé que las cosas cambiarán y a mí llegarán, repito ya lo verán. El tema que vamos a estar discutiendo hoy, es uno de los temas más importantes de todo el proyecto de DeraXA. ¿Ok? Quiero volver a repetirlo. El tema que vamos a estar discutiendo hoy, es uno de los más importantes de todos, casi 300. Si es que no llevo 300 ya, en un año y pico, del proyecto de Israel. Y este es un video que realmente te invito a verlo completo y analizarlo bien. Porque esta idea que te voy a presentar hoy es la base, literalmente la base que me convirtió a mí de ser una persona insegura, de ser una persona que no tenía mucho intelecto, de ser una persona que realmente no se atrevía a ser yo, a ser una persona que trabaja con eso todos los días, que progresivamente se va moviendo hacia el frente. Todavía no soy quien quiero ser. Todavía tengo los mismos defectos que tú, my friend. Que yo esté acá en este lado de la cámara hablando de muchas cosas, no quiere decir que las haya dominado todas. Pero, de algo yo estoy seguro, y es de que sí me esfuerzo todos los días por ser mejor, y es gracias a esta idea que te voy a presentar hoy aquí. Espero que me estés escuchando bien por el viento, sé que no me deberías estar escuchando muy bien. Pero estoy aquí en la guancha, súper hermoso lugar. Y la idea se llama Adoptar un Radical Open Minds. ¿Ok? Radical Open Minds. Que en español se podría traducir como Adoptar una Apertura de la Mente. Ser Open Minded. Radicalmente. ¿Ok? Radical. Y ese término radical es bien importante, porque una cosa es que tú debes cuando seas open minded, para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Y otra cosa es que adoptes el tema de ser radical, o sea, hacerlo en todo en tu vida. Que es, y vuelvo y le repito, la pieza fundamental, el pilar de todo desarrollo personal, de toda evolución humana. Y este tema, realmente cuando yo lo escuché por primera vez, también me quedé un poquito como que diantra. Está bien difícil yo poder abrir mi mente a todas las ideas que existen en el mundo. Pero, la persona que me convenció, que se llama Leo Gara, un filósofo moderno de YouTube, que tiene un canal que se llama Actualize.art, en YouTube, Actualize, actualizado, hizo un excelente trabajo y me convenció para bien. Me está picando yo creo que una hormiga. Y no puedo ser open minded radical, porque me duele. Este, me convenció muy bien. Y él te iba preparando con este término para que tú pudieras digerir nuevas ideas filosóficas. Y unas ideas bien avanzadas que él te iba a dar dando poco a poco. Que si tú no tenías este pilar, no ibas a poder agarrar. Y en este proyecto de Eric Israel, cada vez se va a ir poniendo más avanzado, más espiritual, más orientado a los negocios, a hacer dinero, a hacer un cambio en la cultura, a hacer un impacto, a crecer, a evolucionar. Y ya he cubierto bastante la parte básica. Cada vez voy a ir avanzando, avanzando. Lo que yo sigo aprendiendo, reproduciendo en mis videos. Si tú no adoptas este mindset, van a pasar ciertas cosas. Uno, te van a dejar de gustar mis videos. Porque no van a ir acorde a tu paradigma. Y de eso es de lo que yo voy a estar hablando ya mismo. De manera de ver la vida, no va a ir acorde. No va a ser una congruencia. Y como no va a ser una congruencia, lo vas a descartar. Y te vas a limitar de tu crecimiento. Porque no tienes que ver la vida como yo la veo. Pero si tienes que take the best, leave the rest. Sacar lo mejor de lo que escuchas de mí y de todo el mundo. Agarrar eso bueno y dejarlo otro. Pero si no adoptas un open, radical, open mindness. Una apertura de la mente radical. No vas a darle la oportunidad ni a nadie de hacerte crecer. Así que te van a dejar de gustar mis videos. Y van a pasar ciertas cosas que te puedes evitar. A menos que explores este término de radical open mindness. Y este término lo que quiere decir es que tú tienes que vivir tu vida todo el tiempo con una mente expansiva. Con una mente receptiva a explorar. ¿Ok? A explorar. Como estaba leyendo en el quote de Seven Habits of Highly Affected People. Uno de los libros más vendidos de la historia. El explorar no cesa. Pero simplemente cuando terminas de explorar vas a llegar al mismo lugar de donde empezaste. Pero que por primera vez conoces. ¿Ok? Así que cuando tú te exploras. Estás explorando a mí mismo todo el tiempo. Estás explorando tu mente. Pero vas a llegar viéndote y creciéndote de una manera distinta. So que llegas a donde ti pero siendo otro. Pero si lo que te pides explorar vas a hacer la misma versión all the time. Te vas a morir igual de como naciste. De como te criaste. Y eso va acorde a las personas que tienen una mente cerrada. Una mente cerrada que es lo opuesto a tener una mente con abierta. Una mente fundamental. Radical. Son las personas que se mueren exactamente igual que como nacieron. Con los mismos pensamientos. Las mismas ideas. Las mismas percepciones. Tú no quieres ser así. Tú quieres ser una persona que sea un imán de buenas ideas. Pero que las ideas que tú tenías anterior. No sean una barrera para que entren esas ideas. Eso es lo que se trata el open mind. El open mind se trata de tú coger y poder decir. Lo que yo tengo una creencia. Pero estas creencias no van a ser un obstáculo. Para creencias que me puedan complementar. Estas creencias. Y muchas de las personas que son cerradas mentalmente no son así. Piensa. Yo tengo estas creencias. Estas creencias son las que son. Y por consiguiente. Todo lo que no se acorde con estas creencias es descartado. No lo voy a creer. No es posible. No es real. No es verdad. ¿Ok? Y esto nos limita. Son personas que tienen una cara de cubo. Son un tetris facial. ¿Ok? Una buena analogía ahí. Sobre el paradigma. Es la manera. El modelo. ¿Ok? No es modelo de esas visiones bien bonitas. No. Es el modelo. El framework. En cómo tú ves la vida. Es un conjunto de creencias. Que están interrelacionadas. Una con otra. A través de tu vida. Que te hacen percibir el mundo. Que te hacen explicar qué es esto. Qué es la realidad. Qué son las relaciones sociales. Qué es el dinero. Qué es las empresas. Que te dictamina tus valores. Las cosas que tú amas. Tus gustos. Tus intereses. Tú eres tu propio paradigma. Literalmente. Porque nosotros. No vemos el mundo como es. Vemos el mundo como somos. ¿Ok? Memorízate esto. No vemos el mundo como literalmente es. Sino como nosotros somos. Porque todo el tiempo lo estamos mirando a través de un lente. A través de un lente que se llama el paradigma. Que tiene todas nuestras creencias. Ideas de lo que creamos. Lo que creemos que es verdad. So nosotros. No realmente estamos viendo la vida como es. Ni tú ni yo. Nadie. Solamente podemos verla como creemos que es. Por nuestro paradigma. Pero tu paradigma. Es falso. Ok. Quiero que entiendas esto. Y esto es algo. Y ya. Puedes notar que si estás viendo este video. Todavía. Tal vez te sentiste un poco incómodo. Cuando dije que tu paradigma es falso. ¿Por qué? Porque tu paradigma. No quiere saber. Que es falso. Por ende produce una emoción. Desagradable. El paradigma está diciendo. Como que yo soy falso. ¿Qué? Yo soy la verdad. Yo soy correcto. Nene. Yo sí entiendo. ¿Quién eres tú para estar diciéndome estas cosas? Ese es tu paradigma. Sepárate de tu propia mente y mira el paradigma. Esa es la capacidad de ser un ser humano avanzado. Los seres humanos inferiores. Intelectualmente hablando. Son seres humanos que no pueden separarte. Un ser humano avanzado puede mirar obviamente con los ojos dentro de la imaginación. Puede identificar lo que es él y lo que es sus pensamientos. No que eres los pensamientos en sí. Y te digo que este tema es complicado. Es filosófico. Pero es práctico. Y es psicológico. Pero stay with me. Stay with me. Intenta concentrarte en mi libro. Disculpen si el viento no permite escucharme bien. Si así puedo hacer un audífono o algo. Por favor. Porque estoy formando mi cuerpo. So que tu paradigma. La manera en que tú crees que es la vida. Es falso. Es completamente erróneo. Igual que la mía. No es real. Y tal vez te sientes incómodo. Porque el paradigma mismo se está por primera vez viendo confrontado. Y cada una de las cosas. De las ideas que tú tienes. En tus relaciones. En tu empresa. En lo que tú te mereces en la vida. En tus propias emociones. Todo está dictaminado por el paradigma. Es como una política metida en tu cerebro. Una política. Un sistema político. ¿Ok? Es más o menos así como uno tiene que ver el paradigma. Y una persona open-minded. Entiende que hay un paradigma. Entiende que ya está condicionado. Y condicionado en la psicología. Es que te han lavado el cerebro a pensar de cierta manera. Y los paradigmas pueden venir a través de religiones. De la cultura. De los valores comunales. De lo que la cultura tuya promociona. De la gente con la que tú te rodeas. De la información que tú escuchas. El paradigma se alimenta de todas esas cosas. Y entonces te dice que es verdad. Y que tú tienes la razón. Pero todo el mundo tiene un paradigma distinto. Y por eso es que hay tanto conflicto. Porque todo el mundo piensa que ellos son los que tienen la razón. Yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Otro por acá. Yo tengo la razón. Y discuten. Se matan. Porque los paradigmas. Su conjunto de creencias. Que son verdad. Pero que en realidad no lo son. Ni igual que el tuyo. Ni igual que el mío. Hacen ese conflicto. Porque no pueden mirarse desde afuera. No pueden observar. You see. No pueden observarse. Su propia persona. Y una persona que es radical of mind. Es lo que yo te estoy invitando a adoptar. Tienes que entender. Que no puedes vivir siendo esclavo de tus paradigmas. No puedes vivir siendo esclavo de tus paradigmas. Tienes que entender que si los tienes. Pero que constantemente los tienes que modificar. Cambiarle la DNA. Cambiarle el núcleo. A tu propia creencia. A pesar de que son las mismas que tenías cuando niño. A pesar de que lo has dado por sentado. Toda tu vida. Si en algún momento. Encuentras. Una creencia que. Complemente tu creencia. Aunque la limpie la sustituya. Porque es más adaptativa. Porque es mejor. Porque te aporta más. Porque está más cercana a la realidad. Tienes que sustituir. Punto. O mejor así. Tienes que sustituir. Porque las personas que no sustituyen. Son las personas que son close minded. Y las personas que son close minded. Son personas que se mueren igual que como nacen. Y si tú quieres avanzar. Y ser el líder. De tu propio destino. Tienes que adoptar mejores ideas. Mejores pensamientos. Mejores paradigmas. Que a pesar de que tampoco van a ser ciertos. Ok. Tampoco van a ser completamente objetivos. Ni ciertos. Ni ciertos. Van a aportarte más a la vida que tú te mereces. Y estos pensamientos nuevos. Van a venir de diversas personas. Pueden venir de filósofos. Pueden venir de Israel. Pueden venir de coaches motivacionales. Pueden venir de libros. Pueden venir de psicólogos. Pueden venir de personas de medios de comunicación. Toda aquella fuente de buenas ideas. Tú debes recibir. Ok. Toda aquella fuente. No discrimines. Por orientación sexual. Porque si es budista. Yo soy cristiano. Porque si es muslim. Y yo soy judío. Si él es negro. Yo soy blanco. No discrimines. Si es una buena idea. Adóptalo a tu paradigma. Encuentra en tu paradigma. Cuál es la idea contraria. Cuál es la idea que dice. Eso no es verdad. Porque yo creo esto. Y dije. Antresala que yo siempre me he regido por. Esta es la idea que yo siempre he tenido en mi mente. So. Déjame ver cómo las complemento. Cómo las intercambio. Esa es la capacidad. De una persona radical. Un plan. Está abierta. A la verdad. Está abierta. A nuevas opiniones. A nuevos pensamientos. Está abierta. Dejar el bulto. Que lleva de toda su vida. Cargando con la misma ideología. Con la misma mentalidad. Que ya no funciona. Que no se adapta. A que vivimos en un mundo postmoderno. Ya no es un mundo moderno. Filosóficamente hablando. Es un postmoderno. Ok. Postmodernismo. Concepto filosófico que estoy estudiando últimamente. So. Bien interesante. Y recuerda siempre que este cambio de paradigma. Este cambio de ser open minded. Y adoptar nuevas ideas. A pesar de que no vayan a corto a lo que tú crees. Es el incitador de la evolución. De la trascendencia. Y causa malestar. Y a veces tú vas a escuchar ideas. Y vas a decir como que. Coquetear. What? Pero tienes que. Aunque sea coquetear con la idea. No la tienes que aceptar. Hay veces que el paradigma que tú tienes. Tú vas. No porque te convence el mismo paradigma. Sino porque tú comparando tu paradigma. Con el nuevo paradigma. Tú llegas a la conclusión. Racional y espiritual. A la misma vez. No solamente racional. Porque sería solamente paradigmático. De que es mejor. La que tú tenías antes que la nueva. Entonces tú puedes descartar la nueva. Ok. That's fine. Pero solamente cuando. Tú sabes que realmente es mejor. No porque no le diste análisis. No porque no te esforzaste. Por coquetear con la idea. No porque ya estabas con el cerebro lavado. Con tu propio paradigma. Es porque realmente. Intentaste. Analizaste. Y decidiste. Por análisis espiritual. Y cognitivo mental. De que no haya la pena. No se te esforzando. No adopto toda idea que no. Pero no te esforzando. Uno aprende de dos maneras. Uno aprende por asimilación. O por contraste. Asimilación es cuando tú aprendes. Porque estás comparando. O sea. Porque algo se te parece. A lo que ya tú tenías. Ok. Es más fácil aprender lo que es verde. Cuando ya tú sabes que hay un color que se llama amarillo. Ok. Y un color que se llama azul. Y entonces tú dices. Teantre. Como que. Juntar esos dos colores. Juntarlos. Pues puede hacer un color verde. Es más fácil. ¿Por qué? Porque estás asimilando conocimiento. Pero. Hay otra manera de aprender. Que es más efectiva todavía. Se llama el aprender por contraste. Aprender por lo opuesto. Aprender comparando cosas diferentes. Eso es muy importante. Eso a la gente no le gusta hacer. Eso es un ejemplo podría ser. Aprender lo que es restar. Si sabes lo que es sumar. Tú aprendiste lo que es sumar. Y luego te dicen que hay otra manera. Hay otro análisis matemático. Que en vez de aumentar la cantidad. Uniendo las partes. Los números. Se resta. O se elimina cantidad. Removiendo una parte. Que en la otra. Ya no queda el todo. Y queda un fragmento. Y ese concepto abstracto. Porque la matemática es un concepto abstracto. Se te va a ser más fácil agarrarlo. Digerirlo. Y dominarlo mentalmente. Si lo compara con otro proceso. Que ya tú tenías. Que era la suma. Los paradigmas son igual. Las ideas son igual. Las ideas espirituales. Las ideas de la realidad. Las ideas sociales. Del amor. De los negocios. De lo que tú te mereces en tu vida. Es lo mismo. Compararlo con la que ya tú sabes. A pesar de que es lo opuesto. Te va a ser más fácil. O profundizar en lo que tú creías. O adoptar algo mejor. Pero si lo descartas sin analizarlo. You lose. El tema fue. Este tema. Este tema. Lo que yo pensaba hacer. Lo que yo pensaba hacer. Lo que yo pensaba hacer. El tema de María. Que no había luz. No había agua. Yo estaba leyendo un libro que se llamaba. The Seven Habits of Highly Effective People. Recomendado fue. Y ese libro empieza hablando de los paradigmas. Y yo decía como que. Tengo que hablar de todo el proyecto. Y también hacía como un mes. Y me ha ocurrido hablar del concepto. The Radical Open Mindness. Y yo dije. Hoy me le van a ir. Anoche va a ser callado. Anoche estaba pensando. Y me dije. Si yo combino estos dos conceptos. Creo que el público. Lo va a entender mejor. Aquel que tenga interés. Este video no le va a gustar a todo el mundo. Este video es largo. Este video hay que verlo. Tal vez una o dos veces. O tres veces. Hay ruido. Hay viento. Eso es un poquito. Eso me enfocona. Pero lo puedo pelear con la naturaleza. Pero espero haber hecho el trabajo. Un tema difícil. Pero que si tú tienes un Radical Open Mindness. Si tú tienes una mente abierta. Lo pudiste agarrar. Y es bien importante. Que entiendas que tus mayores cambios van a venir de ideas que son contrarias a las que tienes. Tus mayores cambios van a venir gracias a ideas que son contrarias a las que tienes. Y si tú no estás dispuesto o dispuesta a ir en contra de lo que tú creías. Estás cayendo en una trampa. Estás cayendo en tu propia trampa. En un paradigma. Eso no te está dejando evolucionar. Porque tú solamente puedes ver. Y hacer y conducirte por el mundo y realizar aquello que tu mente te permite. Si tu mente te permite algo limitado por tus propios paradigmas limitados. No puedes esperar ser grande. Solamente cuando te permite estar con una mente abierta, receptiva. Hay ideas grandes que pueden decir que las que tú quieres puedes reproducir. Conducirte y actuar en grande. Distinto. No hay otra manera. No hay otra manera. Así que empieza a trabajar rompiendo tus propios paradigmas. Empieza a trabajar a tener una mente más abierta. Cada vez que escuches una idea que no te cuadra. Antes de que la descarte. Dile. Déjame explorarla. Déjame analizarla. Déjame ver cómo integro que es un canto en mi propia mentalidad. Y poquito a poco. Y en algunas que están bien fuertes. Vamos a suponer que tú eres ateo. Eres ateo. No crees en Dios. Una persona te dice una palabra que ¡Bam! Dice el tío diastre Dios existe. En vez de rápido que te dio ese pensamiento. Descartarlo porque tú eres ateo. Y ese es un paradigma. Igual que creer en Dios. Otro paradigma. Igual que creer que la homosexualidad es malo. Otro paradigma. Igual que creer que la homosexualidad es buena. Todo es paradigma. Todo es un software. No hay ninguno completamente cierto. No hay ninguno completamente falso. Son todas cosas opiniones y subjetividad. Pero cualquiera que sea el tuyo. Cuando venga el opuesto. Explóralo. Analízalo. Intégralo en ti. Aunque no lo creas. Aunque no lo creas. Mira qué bonita. Ah, no la vieron. Ah, no la vieron unos pájaros bien bonitos. Aunque no lo creas. Analízalo. Be open-minded. Todo el tiempo. Visualiza que aquí hay un hoyo negro. Del universo. Que aquí hay algo que está absorbiendo. Va con un cleaner en tu mente. Que sobre todo. Y vengo de eso. No. Que hay una barrera aquí. Con la misma de la China. Que no permite que nada a gente. Bueno. Espero que este video. Te haya pasado duramente. Espero que lo hayas visto completo. Si lo viste completo. Quiero decir. Que la gente. Que la gente. Que la gente. Que va a convertirte. En una persona. So awesome baby. Porque este video fuerte. Este video confuso. Y este video es. No es para todo el mundo. Pero hey. It was for you baby. It was for you. Es un placer para mí. Para mí. Servirlo a usted. Espero que le haya gustado. Aplícalo para los nuevos videos. Que vienen. Que va a tener que ser. Un radical. Open-minded person. In order. To digest. The information. Y nos vemos en la próxima. No. Antes era banca. Pero un día me dije. No más. No más. No más. No, no, no. No duermo bien. Y estoy pensando en suceso. Suceso.